Después de Desorden y Amor llega nuestra invitada de hoy con un ex corazón bajo el brazo. Lantana se lanza a la autoedición con un nuevo disco titulado así, Ex corazón, como la canción que acabamos de escuchar. Alba, agárate, Lantana, muy buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Muchas gracias por subir en la nube de Radio 3. Encantada. Nosotros más, la verdad. Bueno, nuevo disco, nueva energía, Ex corazón, después de Desorden y Amor. No sé si has tenido que dejar muchas cosas atrás para lanzarte a esta nueva andadura en libertad. Bueno, básicamente tuve que dejar atrás mi tranquilidad. Aparte de eso, todo lo demás sigue más o menos igual. Por todo el lío que supone la autoedición. Te tendrás que dedicar más tiempo a otras cosas y menos a lo mejor a tocar, componer o no. Sí, verdaderamente es como que de repente te conviertes en, yo qué sé, en multi... Bueno, en polifacética, pero mucho más que antes, ¿no? También explorando terrenos que nunca antes había explorado, como la contabilidad, por ejemplo. Estoy explorando los Excel y la verdad, pues a mí el Excel me apasiona, me lo paso bomba. Haciendo operaciones y... La autoedición, eso es precisamente la duda. ¿Da más alegrías o da más dolores de cabeza? Bueno, a ver, dolor de cabeza da. Y alegrías también da bastantes. Es decir, yo tengo las dos experiencias. Tengo la experiencia de estar con un gran sello, como fue Emi en su momento, y la experiencia de estar con el sello más indie de los indies, que es una autoproducción. Y entonces son dos extremos, digamos. Bueno, no sé con cuál de los dos me quedaría. Ambos me causan bastante estrés. Estar con una multinacional me causaba mucho estrés por la falta de control sobre mi producto. Y estar conmigo misma, digamos, con mi propio sello, me causa estrés. Porque claro, tienes que estar encima de absolutamente todo, ¿no? Quizás son demasiadas cosas a veces. Así que no sé, quizás el problema sea mío. Hablemos de otro tipo de estrés, el emocional. Hay que decir que ex corazón empieza con una herida. Van transcurriendo los cortes, háblame, perfecto. Ex corazón después. Pero acaba, cuando se acaba el mundo, con una amapola blanca. Yo no sé si hay que tomárselo como una especie de recorrido, una especie de... ¿Te estamos acompañando en algún tipo de proceso emocional cuando escuchamos los temas? Hombre, eso siempre. Las canciones que compongo salen directamente del corazón. Y entonces tienen mucho que ver con lo que me pasa en cada momento. Entonces, en este disco, una vez más, igual que en Desorden, pues, plasmo un poco mis momentos vitales que atravieso en el transcurso de la composición de esas canciones, ¿no? Y luego, en el orden que elijo a la hora de... Bueno, a la hora de elegir el orden de las canciones para el disco, pues, también intento que tenga un poquito de orden casi cronológico. En el sentido de, bueno, empezar de una manera, terminar de otra, ¿no? Y para que también la persona que lo escucha pueda, también, viajar conmigo en ese viaje emocional, ¿no? Que es casi una historia, podrías imaginarla así. Pero, bueno, creo que ha llegado el momento de escuchar un poco en directo de este ex corazón de su propia boca y manos, las de la guitarra de Lantana. ¿Qué canción has escogido para empezar? Pues, voy a hacer mi boca. Venga, haz tu boca. Que ya no habla y solo se equivoca. Venga, adelante, Lantana. Mi boca ya no habla, solo se equivoca. Mi boca ya no entiende, solo sabe que no quiere quererte. Mi boca ya no es mía. Lo siento, mi amor, tampoco tuya. Mi boca, mi boca es del viento. Muero lento cada vez, que nos perdemos cada vez. Mis lágrimas son las palabras que se clavan en la máscara de luna, que soy yo. Quedarte quieta es el regalo, que le hago a la cordura, que no entiende el corazón, que no entiende la belleza de un beso entre tú y yo. Mi boca es del amor, que me tambalea en un momento. Mi boca ya no es boca, es artificio de los elementos. Mi boca tiene sueños de loca, es tormenta que nace en el desierto. Mi boca, mi boca, mi boca es del viento. Muero lento, muero lento cada vez, que nos perdemos cada vez. Mis lágrimas son las palabras que se clavan en la máscara de luna, que soy yo. Quedarte quieta es el regalo, que le hago a la cordura, que no entiende el corazón, que no entiende la belleza de un beso entre tú y yo. Quedarte quieta es el regalo, que no entiende la belleza de un beso entre tú y yo. Y su maravilloso excorazón. Tienes un excorazón maravilloso. Bueno, mira, sí. Bueno, a Marian yo la conozco, porque es una de las chicas de Facebook. Es que Facebook es una maravilla, porque tienes una conexión con la gente que te sigue diaria, ¿no? Y Marian es una chica de Zamora, que la tengo mucho cariño, sí. Sí, señor. Y yo no sé si tienes ahora cariño a un personaje como Dimitri Ticoboy. Él ha trabajado con bandas como Placebo, The Horrors. Y bueno, has contado con él en la producción de este álbum que introduce un sonido un poco diferente en lo que ha sido el tuyo hasta ahora. Un toque más electrónico en algunos momentos. Sí, es verdad que siempre coqueteé un poquito con electrónica, pero en este disco, pues bueno, hemos utilizado elementos más relacionados con la electrónica. También Dimitri es un productor que trabaja muy bien en ese estilo. Pero bueno, he de decir que siempre una electrónica llevada al pop, al medio tiempo. A tu terreno. Un poco a mis rollos, sí. ¿Y las mezclas? Y las mezclas se las ha hecho Andy Savours, que también ha trabajado con gente muy importante así, ¿no? Como P.J. Harvey o... No está mal, ¿eh? Sí, o gente así. Sí, Burros. Sí, Burros también. Y hombre, la verdad que he estado en buenas manos, ¿no? He estado en buenas manos, te puedes quejar. Sí, este disco la verdad es que tiene, bueno, ha estado hecho con mucho cariño y con manos muy sabias. Un disco hecho con mucho cariño y con manos muy sabias como un videoclip también de presentación, de ese excorazón. Que empieza además con una angustia como desangelada y acaba con luz y con la entana sonriendo. ¿Cómo fue? ¿Qué querías contarnos en ese videoclip? Pues es que siempre utilizo el amor como metáfora de todas las cosas que me suceden en la vida, en todos los terrenos, ¿no? Y un poco, así como una relación se acaba y al principio uno parece que está metido en un agujero negro y que siempre va a estar así, que nunca va a ver la luz, y luego se pasa y de golpe un día te levantas y estás divino, te mires al espejo y la vida es maravillosa, pues un poco también me pasó a mí cuando, en mi carrera, ¿no? Es decir, de golpe estaba una relación maravillosa con una compañía, con una oficina de management con tal, y de golpe todo eso se acaba y uno entra un poco en un agobio y una historia que parece que no vas a poder ver la luz y un día te levantas y dices, bueno, tiro para adelante y tengo más que suficiente apoyo de la gente y también tengo coraje como para poder hacer esto, ¿no? Entonces, de alguna forma fue un momento muy importante en mi vida, tanto emocionalmente como laboralmente, y se juntó en este vídeo, que un poco lo dibuja, y en esta canción es corazón también, ¿no? Hola, Laura. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo se te ha ocurrido quedar en este sitio, Manchu? Ay, pues porque me parece que está todo precioso, ¿no? Sí, congelado. Pues es como si fuese un cuento de hadas, ¿no? Ana, tómate un café caliente que te he traído. No, no quiero café. ¿Para ti qué coño te pasa, Manchu? Porque estoy mal. Estoy muy mal. No creí que llegaría a los 36. Pues has estado a esto. Ay, no seas bestia. No, no es bestia. Tiene toda la razón. Bueno, perdón. Pues pongo un brindis por lo que nos queda por delante. En tu caso, un ascenso, según dice Ana. No es importante. Nos vamos a misa, hija. ¿Te quieres venir? No, tengo que estudiar. Pero bueno, últimamente estás que no paras. Anda, ponte la luz que te va a quedar ciega. Tremendo, tremendo. Esto que le ha provocado la risa a Lantana era de los cortos Amiguísimas, Los planetas y domingos. Sí, sí. Ya que nos hemos metido en la fase audiovisual de Lantana, ¿cómo va ese coqueteo con el cine? Pues bien, mira, en 2009, justo antes de irme a grabar el disco, rodé una película en Sevilla. Pero bueno, una película que aún no se ha estrenado, que se llama El vuelo del tren. Y que bueno, a ver si con suerte este año cae el estreno, ¿no? Y nada, y luego ya me fui a grabar el disco y la verdad es que me ha tenido absorbida y no he vuelto a hacer nada de teatro, ni de cine, ni de cortos. Pero me encanta. Y tengo unas amigas como Manuela Moreno o Eva Pallarés, que son directoras maravillosas de cortometrajes y hacen unos cortos maravillosos. Y yo siempre que puedo intento estar ahí, aunque sea de figuración. Y bueno, a veces también le pongo música a algunos de sus cortos, que ya me calma un poquito ese mono con respecto a mi ausencia dentro del mundo del cine. Pues aquí en la página del directo... www.rtv.es barra en la nube. Efectivamente. Marian desde Zamora te manda mil besos, reincide, y dice que más que preguntarte algo, lo que querría decirte es que eres su cantante favorita desde hace tiempo, que te sigue desde el primer EP, creo que ya lo sabes tú, y que tu música es maravillosa y que está deseando verte en directo en Madrid. Y tenemos un mensaje nuevo de alguien que se llama Legriva Stanley Beckett. Toma, está en la nube, Elegri. Y que además se presenta con una camiseta con el 7 del Barça que lleva su nombre. Y que dice simplemente, genial, ahí está. Bueno, muy bien, muchas gracias. No me extraña que tengas mono de volver a recorrer escenarios, a estar tocando con la gente, porque la verdad es que te tienen... Son partidarios. Bueno, la verdad es que no me puedo quejar. Tengo ahí... Tengo unos fieles, muy fieles, que le agradezco mucho que sigan ahí después de tanto tiempo y después de mis ausencias, que han sido varias, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un grupo de gente que sigue 100% y siempre son los que me mantienen al fin y al cabo, ¿no? Bien, pues a ellos seguramente les dedica ella parte de su trabajo, su intención, su emoción, la que, por ejemplo, se puede escuchar en temas como este que vamos a ir ahora de Excorazón, Reina Rey. Mírala, es ella, me mira, creo que me estoy enamorando. Es ella, es ella, es él, la reina o el rey de este subteatro imaginario Me tiene totalmente, no No aguanto ni un minuto más No pienso disimular Lo que siento entre los demás Me queman los segundos No aguanto ni un minuto más Lo que siento entre los demás Me acerco, no sé Tal vez me pareces algo despistado ¿Te acuerdas de mí? Contesta que sí Creo que me estoy enamorando Me entiendes totalmente No, no aguanto ni un minuto más No pienso disimular Lo que siento entre los demás Me queman los segundos No aguanto ni un minuto más Lo que siento entre los demás Lo que siento entre los demás Te invitan la unidad